Nos encontramos con Manuel Paniagua, el gaucho más conocido por todo acá en nuestra ciudad esquina. ¿Cómo está Pani? Bien, bien bien. Un gusto encontrarte acá, recordando viejas anécdotas, ¿no? Sí, señor. Hoy es el Día del Peluquero, así que te damos las felicitaciones. Muchas gracias, igualmente a todos mis colegas, para todos, para los que están en la actividad y para los que dejaron ya la actividad. Y seguramente vos, ¿cuántos años estuviste ejerciendo la profesión en la peluquería? De los 30 más o menos hasta ahora, por ahí trabajo todavía en mi casa. Ah, qué bueno seguís. Sí. ¿Conservando a los clientes de antes, no? Sí, sí, mucho de ellos y otro porque le queda lejos, ya no aparece. ¿Me recordás un poquito los lugares que estuviste? Porque sabemos que pasaste por muchos locales acá en la ciudad, ¿no? Sí, cuando no tenés local propio es así, tenés que andar de un lado a otro. Yo empecé cerca del colegio, un poco más adelante, donde está el supermercado negro. Es. Ahí empecé. Y estuve más o menos cuatro años y me fui a la terminal nueva que era entonces. Y ahí estuve ocho, nueve años. Y de ahí vine lo de Salmo y Hidago, donde Pablo Aranda ahora. El local es en la esquina donde era Pablo Aranda. Sí, sí, sí. Claro, que está cerca de la farmacia San Marcos, digamos. Para... Claro, claro, por la misma pero más, más adelante. Claro. Sí, sí, sería por... Para la calle Moreno yendo y por la calle Velasco. Claro, por la entrada. Sí. Cerca de la... de la... de la... de la... de la acción de servicio que está ahí. La chela, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí estuve ahí cerca de la librería González. Ahí estuve unos cuantos años. Después me fui a la vuelta, lo del Chino Alegre. Sí, recuerdo, recuerdo. Ocho, nueve años también estuve. Después estuve en lo de Tuli Neidoni. Después... seis años. Y bueno, y después me fui en tu... En casa, sí, 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 sí. Por la terminal también estaba, ¿no? Y ahí tuve un acedillo cuando estuve. Claro, sí, sí. No sabía cómo iba a quedar. No trabajé tres meses y... Claro, el único... el último local que estuviste fue en mi casa. Sí. El último local. Sí. Y después ya le fuiste a tu casa, ¿no? Sí. Después ya me fui a trabajar en mi casa uno más tarde porque... en mi vista no me quedé un poco de secuela, pero... el resto, ¿no? Brazos, piernas, todo tengo bien. Por eso ando. Sí, sí, sí. A los mandados, así. ¿Tenés alguna anécdota de la peluquería? Seguramente tenés muchas. Oh, esto... De todo es que hay que se puede contar ahí y hay que no. En las que no también, sí, sí, sí. Bueno, hace unos años te hice la nota del comedor de papá, Inifel, que vos siempre estabas ahí. También un amigo en la casa con tu guitarra también. Siempre estábamos a la noche ahí. Aparecían los músicos. Ya sabían, también. Entonces ya iban ahí. Y yo también me tocó de cerca porque en casa paraba uno que era hijo de mi padre. Hijo de Chacho Zárate. Bábile Desma. Bábile Desma, sí, sí. Él murió joven. Sí, me había dado el material, lo alcancé a difundir a Bábile Desma. Sí, era... Él murió en Rosario. Bueno, Pani, muchas gracias. Te quiero agradecer por esta notita linda que recordar en vos saludar a todos los peluqueros en su día. Igualmente, ya hoy le felicité a todos, a la felicidad de vuelta y que pasen bien todos. Bueno, muchas gracias. El amigo Pani, Manuel Paniagua. Gracias.